Nosotros, Patria para Todos, ha decidido en su dirección nacional ampliada y en las consultas y en la revisión de las encuestas que hemos mandado a realizar propias y extrañas en el país, hemos decidido apoyar la candidatura de Marcos Díaz Orellana en el estado Mérida. Hemos decidido apoyar la candidatura de Leonardo Salcedo en el estado Táchira. Hemos decidido apoyar la candidatura de Diosdado Cabello en el estado Miranda. Nosotros queremos decirle que José Albornoz renuncia a la candidatura de la gobernación del estado Huari. Y como hemos hecho un estudio en lo que significa el avance de las candidaturas, el crecimiento de las otras candidaturas, otros compañeros del campo de la revolución bolivariana, hicimos un estudio general y vimos todas las opciones. Nos pasamos por la visión del compañero Estorio Contreras, pasamos por la visión del compañero William Lara, pasamos por la apreciación de Juan Marín, de Juan Montenegro, de Lenny Manuí. Hicimos un estudio de todos los compañeros compatriotas que conforman el estado Huarico como liderazgo y llegamos a la conclusión que le vamos a dar el apoyo a la camarada Lenny Manuí. Creemos que reúne las condiciones para nosotros ganar el estado Huarico, que el estado Huarico quede en mano de la revolución, en mano del proceso revolucionario.